Hola que tal mis estimados amigos como están, un saludo de parte de Memo, el día de hoy vamos a hablar de Terápagos, el Pokémon más relevante de Stellar Crown Cuando sale este Pokémon pues la verdad tenía muchas expectativas, después como que decayó un poco porque lo querían comparar con Reginball, con Charizard La verdad conforme va pasando el tiempo es como nos vamos dando cuenta cual es el potencial del mazo y el día de hoy les quiero hablar sobre este Pokémon y traerles un mazo que a mi parecer es una versión muy sólida Este Pokémon tiene la característica de ser básico, Tera, de dos premios y agresivo, eso es lo que tiene y tiene un set de habilidades bastante interesante Que por si solo no es tan relevante, tan poderoso, tan impactante, pero en combinación a todo el soporte de tipo normal que hay, la verdad se hace bastante versátil 230 de vida, dos de coste de retirada, golpe unísono, 30, pegas 30 por cada Pokémon que tengas tú en la banca, el usuario de Terápagos Y si en tu primer turno es en el turno 2 no le puedes poner una doble energía incolora o hacer este trompeta de cristal para atacar Porque no puedes utilizar este ataque en el turno 1 si fuiste en el turno 2 Opalocorona te permite pegar 180 y no recibir daño, evitar el daño de ataques de Pokémon que no sean básicos y normales O sea, ¿qué es lo que pasa? Si te quiere pegar Rainbow no te puede hacer daño Si te quiere atacar a alguien con daño directo no te pueden realizar ese daño Y si te quieren hacer efectos como el de Running Moon, pues si te lo pueden hacer Si te quieren poner contadores si te los pueden hacer y todas esas cosas, pero no puedes recibir daño Está bastante bien, Pokémon muy interesante, muy padre, a mí me gusta mucho Lo que hace relevante a este Pokémon es la cantidad tan versátil de aumentarle el daño ¿Por qué? Porque, bueno, la forma, ¿no? Porque Cavernad Abisal 0 te permite, mientras tengas un Pokémon Tera, que en este caso va a ser Terápagos Vas a poder tener hasta 8 Pokémones en la banca Que pasa de 3x5, 15, a 3x8, 24, ¿no? Haces 2, puedes hacer 240 de daño Mientras tengas un Pokémon Tera, ¿ok? En este caso vamos a utilizar todo el set de Pokémones normales Que en este caso vienen siendo, para empezar, Rotom Ventilador Que si es tu primer turno puedes ir por 3 Pokémones normales No tienen que ser básicos, lo que tú quieras Pero que tengan 100 de vida o menos, ¿no? Vamos a utilizar Squakabilly para descartar la mano en dado caso Vamos a utilizar Nocto, lo vamos a utilizar Pidgeot Con Caramelo Raro ¿Y cómo justifico el uso de Caramelo Raro en este tipo de mazo? Muy sencillo, porque vamos a llevar al Imponente Duznor El cual, dándole un premio al oponente O sea, noqueándolo, vamos a poder hacer 13 contadores de daño Y en este mazo tan agresivo está bastante bien Pidgeot te va a dar cartas a la mano Pesandipity igual El mazo, a decir verdad, lo siento, muy sólido Dos camillas, la Feather Ball Prime Catcher Vamos a atacar con doble energía turbo Vamos a traer un Switch y un Jet Energy El Squakabilly para robar Y vamos a traer las Yono para castigar Para ir por cartas a la mano Tenacidad de Acromo Vamos a ir por un Profesor Research En dado caso lo llegamos a utilizar Porque descartas bastante Un Boss Order Dos Counter Catcher Y todas esas cosas increíbles como un Ursa Lunar Si quieren Aquí está la versión que yo estoy utilizando en este momento La verdad está bastante padre Es una versión que a mí me gusta mucho Tiene mucho potencial Y es que amigos La verdad está bastante bien Vamos Les recuerdo que tenemos una tienda La Tico Shop Les dejo en la descripción el link Donde pueden adquirir todos los productos De Pokémon que van saliendo De TSG Obviamente Deck de Charizard Ultra Premium de Terápagos Todo lo de Shurgin Spark Lo vamos a tener con ustedes Y bueno Vamos a darle Atomos Vamos a echar una partida Con el Mazo Me declaro como un Inexperto Con Terápagos Si me equivoco Pues este Díganme ustedes Cómo lo jugarían Porque pues así Todos aprendemos ¿No? Ok ¿Cómo es contra un Raging Bolt? O un Hidrapu Que son los O también un Regidrago ¿No? Podría ser Los tres Mazos Que más Se ven Utilizando A Máscara de T La mano que traigo La verdad está bastante Bruja Men Máscara Turquesa Esta mano está bien Gacha Porque no voy a poder Atacar No voy a poder Setear Si no robó Un buen partidario Tenacidad de Acromo Está chido Pero me hubiera gustado Otra cocina ¿No? No puedo tirar Dos Cavernas La verdad Ya cargó Tres Energías Y aún no tenemos idea De qué es lo que está haciendo Mira Valiente ayuda ¿No? No puedo atacar Amigues Aquí podría ser Un golpe De total De 60 Esperaba Otra cocina El Terápago El Terápago Es muy bonito La verdad No soy muy bueno No soy un experto Con el mazo Pero Tampoco podría ser Demasiado Yo espero que Cuando no tengo buena mano Digo Ojalá me haga un Yono el oponente Se dieron cuenta Que ya son Siete energías Plantas Esto es un Hidrápo Esto es un Hidrápo Sin lugar a dudas Porque Reginbolt Ahorita está Utilizando Entre 6 Y 7 Energías Que pinche Suerte Tengo Que nunca Soy capaz Va a ir por Hood Si no robó Algo Ahorita El desperdició Por un Pokémon De un premio Y para jugarme A números Nones Lo cual es malo Para el Utilizó una carta Muy valiosa Amigo Prácticamente Esto ya no Lo voy a usar Ya te sirve Ya no me sirve Roton Ventilador Que me habría Alivianado Bien suave Yo creo que Esto es lo único Que me queda 40 de daño Si piensan Que el hogar Pega poco Aquí tenemos Un claro ejemplo Esto le puede pasar A cualquier Yo sé que no Lo tengo que explicar Ustedes han Briqueado No lo tengo Que explicar Briquear Es parte De Pokémon ¿Saben qué? O sea Mato Está jugando Hidrapulmen Sin usar Hidrapul ¿No? Este hogar Pone es muy bueno Muy buena Carta Me encanta Como El mismo La misma habilidad No me dejó Atacar en turno Uno Y mi mala suerte Me dejó Me hizo atacar 40 en turno Dos Ah Va a mover Energías Ok Creo que Esto ya es suficiente Para que me enloque Tristemente No No Le falta ¿Saben qué es lo triste? Que ocupa 6 energías No puede ser Si no robo nada Yo creo que vamos A la siguiente Tiene 10 en mano ¿Saben qué me gustaría? Un poquito Creo que Esta energía Ah no Es 30 más ¿Verdad? Es 30 más No estaba contando El 30 más Le voy a dar Una oportunidad Al mazo Pero Ok Esto es lo malo Es Tan difícil Briquear aquí Si consigo una Un caramelo Vamos a la siguiente Si conseguí un caramelo Podría hacer pillo Y ir por una yono Mira Es un clásico caso De briqueo Le puede pasar A cualquiera A cualquier de que No es justo Así es Estoy en 110 puntos No es justo Para terapagos Siento que no tuve yo la culpa Y tampoco el mazo Ah mira Un turno No Un turno Un turno ya aseguradiño ¿No? No tener Pokebola Es no tener Rotomfan Tener tantos partidarios Pues no quieres Squatabilly ¿No? Ay que feo Gracias Los partidarios Para Ahora si que aplicamos Ahora si que aplicamos La chida ¿No? Dependo completamente De lo que me de la yono Creo que trae Terapagos También Abrir con Rotomfan O con una pokebola Es muy bueno No tenerla Como que si te Causa un problema Pero uno tiene que aprender A jugar ¿No? Si Sin esta Siento que A lo mejor Lo único Lo que me pude Haber equivocado Fue directamente En Ir a turno 2 Y no ir a turno 2 Pero es que me gusta Más en turno 1 Cuando no se usara Un mazo La neta Me gusta más En turno 1 Tengo el pokemon Tera ¿No? Tendría que ir Por el estadio Se supone que tengo El pokemon Tera ¿No? El estadio Y un Y ahora Tengo Para pegar Con 130 Podría noquearle Con un Duskull Así que no me voy a gastar Esa nido todavía Nido ¿Qué? Pues nido Le puedo noquear Con un Dusk Noir A ver Espero yo haberte ayudado Para que me des Es una partida Elegante Hermano Y bueno Si quieren El código Del mazo Lo voy a dejar En la descripción Todo tiene que poner Aterápagos Por eso Solo fue Por un Pokemon Si no tienes Terápagos En el mazo Pues todo es Todavía No tiene muchos requisitos Pero si no tienes Terápagos Pues Esto ya Un poquito Más Complicado Switch Entendible Ojo Papanta No quería robar Esta carta Mira No quiero tirar El estadio Pero tener Dusknoir Hace que Si consigo El caramelo Raro Y la camilla La armemos Gacha La que crees Que todavía No la consigo Con la camilla Podría irme A A recuperarlo Es como un seguro Que tienes Pero mira No lo conseguimos No hay bronca Con eso Somos Insanos La única Solución Es la Huthut La guerra Que bonitos Diseños Está bien bonito El que diseñó Terápagos La neta Que bonita Carta Híjole Carnal ¿Qué pasó ahí? Pues tampoco Tengo nada Nomás me toca Esperar Mira pues yo tengo Yo si tengo Terápagos Pues no me No me aguito ¿No? Yo si estoy atacando Necesito robar Un buen partidario Yo necesito Robar caramelos Raros Como recuerdan En la receta Tenemos cuatro Caramelos Raros Capturador Contraataque Todos tienen Uno de coste Retirada Solo fue Por Noctol Por ir Por algo ¿Saben qué es lo triste? Tengo Tengo once cartas En la mano Pueden creer Que no tengo Como No tengo Como Cambiar Al Noctol Que ironía Que ironía El mazo Busca Prácticamente Realizar Un Un llenado De mesa ¿No? No le sale A mí tampoco Pero Para atacar Sí Pero no me sale Otra cosa ¿Por qué? Si Tengo Me sale Tengo 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 ahí está la suya no le sale nada yo tengo cuatro caramelos porque ya me podía atacar no y me noqueaba no le faltaban 10 le faltaban 10 o por fin robó la investigación no sé si ya la tenía y no la quería usar yo lo dudo ya no puedo utilizar él ya no puede utilizar jet energy con un buen caramelo raro le podríamos ganar lista si tienes un octo de en la mano ahí está muéstranos todo es todo el potencial del mazo que quiere por un switch para meter el curso luna me si tiene que ser me que la banda no se rinda ah no puede ser también no te pases está suéltate libérate bien bájale relájate cálmate tantito amigo relájate por favor ya hizo mira la única limitante que tiene ahorita es precisamente eso no que ya hizo partidario que ya puso energía ya no puedo utilizar aterápagos no puedo utilizar partidario yo no tengo tampoco en la mano algo para ganarle la partida a menos que robe un caramelo raro ok no tengo un caramelo la bronca es que todos los caramelos están en el de uno de uno está pedido no tengo un caramelo raro no hay razón a ver martín tiene pigeon así que me va a hacer y yo no Pero yo Ah, se me olvidó poner Tenía que poner aquí a Fesandipi Hay un caramelo raro en estas ¿Será que me gana? Mira, él ahorita En este mismo instante Tiene que mantener la caverna bisal Me va a hacer Yono Para castigarme la mano Qué problema Me va a hacer Yono Porque él tiene Pidgeot Me parece Un mal Noctobl Se acabó un recurso Que va a utilizar más adelante Yo lo único que necesito Es hacer un Duskno Pero hasta para eso Tenemos mala suerte Yo creo que si hubiera Hubiera puesto a Fesandipi Pero es que quería Ver cuántos caramelos tenía en el deck Solo para sentirme desafortunado Va a ir por Nada tiene Nada tiene Que digas Que digas Un gran valor Así que se lo va a poner Aterápagos Ok Wow Ahí está Tiene que hacer Yono Me va a quitar la mano Por completo Se lo está gastando Para no robarla con Yono Porque ya tiene el Pidgeot Puede perfectamente Fallarla Tirarla Camilla Ok Tiene que ser algo básico No Búsqueda rápida Yo no habría hecho el Noctobl La verdad La verdad La verdad Pierdes Pierdes un recurso Ahorita ya se siente como patadas de ahogado Lo que está haciendo Yo me equivoqué Al no poner el Pesandit Ahí está Me va a dejar a una en mano Si no es un Noctobl Estoy jodido No tiene la fuerza Para Noquearme Tiene nueve Me castigó bien la mano Y es que no es que yo no haya podido Yo creo que solo era ir por Pesandit Creo que me lag Muy bien Muy bien jugado Él no sabía que iba a robar el El Prime Catcher La probabilidad era buena Lo retira Pone este Me noquea Vaya Se está viendo Muchas veces amigos Cuando nos pasa este tipo de cosas Nos da coraje Pero es que nadie Puede asegurar Que No podemos decir que merecíamos ganar Ni nada por el estilo O sea Cualquiera puede ganarlo La partida Eso es lo padre de Poke Muy bien Necesito una carta más en mano Para ir por Doomsplops Y ganar la partida Me equivoqué al no ir por Pesandit Habría ganado aquí Si hubiera puesto Pesandit Ese sí fue un error grave Va a cargar el otro El otro bicho Yo habría puesto Él lo va a retirar Va a retirar a Terapagos Para poner el otro Para poner el otro Terapagos Y justamente Tiene la cinta Para pegarme Diez más Si no me vuelve a hacer Yo no Yo creo que lo podemos Me gustaría mucho Que atacara La está jugando muy bien O sea Hice un comeback Brillante Yo me confiaría Yo quiero ir Sugestionarlo ¿No? ¡No! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Ah! ¡No puede ser! Y robo una sucia bría Y ahora sí estoy desesperado Solo necesitaba Esa ultra Para hacer Y es que yo la cagué O sea Ya la habría ganado La trolleé La trolleé Porque no puse Al pesandito Tengo que deshacerme De dos Pokémon ¿Te perdí entera? Ya la había ganado Menas Necesitaba Haber puesto Al pesandito La neta me confié Esto es bueno Que me da tres más Solo necesito La ultra O el Duskull Ahí está ¡Ja ja ja! ¡Facilito! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Y es que esto es Esto es lo padre De Poké Chavos ¡Ja ja ja! Buen jugado Como pueden ver La verdad Este Está bastante sólida La versión Si me preguntan La verdad Está Está padre El juego está padre El mazo está padre Es el estilo de De cómo jugar Está bueno El mazo La verdad Yo lo pondría En cuanto a A la Al mazo En general Al precio Lo pondría Como un mazo De los caros ¿Eh? Yo creo Que este Si asciende A Uno de los mazos De precio alto ¿No? Si vale la pena La verdad Lo veo muy competitivo Lo veo fuerte Lo veo fresco Si les gusta Si les interesa Pues ahí está Si lo recomiendo Está bastante chido Jueguenlo Y bueno Vale la pena En el live Si vale la pena En el físico Si de calificación Yo creo que lo ascendería A 8 A lo mejor Hasta 9 Porque si lo siento Fuerte Dentro del Meta Que estamos viviendo En cuanto al precio Lo pondría como caro ¿Eh? Como De los Probablemente De los más caros Hoy en día No tanto como Regidrago Y pero La meta O sea Invertir en esto Ahorita Pues es lo nuevo ¿No? O sea Aparte de A lo mejor La doble Incolora Pues todo Ahorita es viable ¿No? Para Para utilizar Y bueno Amigos Espero les haya gustado Mucho Se hayan divertido Se les haya pasado Muy bien Les mando un abrazote Bien fuerte Este sería todo Por mi parte Nos estamos viendo Otros videos Hasta luego Adiós